¿Qué es la justicia? Son personas que tuvieron la mala fortuna de ir circulando por ese punto cuando falló la obra de dos mil millones de pesos y mueren. Y no pasa nada. Si ante ese tipo de ejemplos tan graves y tan delicados y tan públicos y de sentido común no pasa nada, se lastina entonces la vida institucional porque se va generando una convicción de que no pasará jamás nada. Ante ese tipo de hechos muy graves, pero si la persona se roba una bicicleta, entonces sí, si lo hace con un poco de violencia, golpeando al que le quitó la bicicleta, se irá unos 15 o 20 años a prisión. Si la persona se introdujo a un supermercado, estas cadenas muy importantes del país que están en cada esquina. Que no son del país. O más bien que son de extranjeras. Ubicadas en el país. Y se lleva un poco de mercancía, será detenido e inmediatamente estará en la cárcel. Creo que tenemos la justicia penal con los pueblos invertidos. Se persigue sin piedad y misericordiamente y con todo el peso de la ley a los delincuentes menores y cuando se cometen delitos extremadamente graves, parecería, solo parecería, que se tolera, que se permita o bien que haya una clara convivencia para que estos se puedan seguir presentando. ¡Gracias!